Cada curva en mi cuerpo Guarda aroma y suspenso Y la luz en mi puede sanar Cada parte oscura en ti Mi mirada, el misterio Mi voz dulce, el lamento Mi belleza fue un regalo De Dios que me entregó a mí Mi piel, mi voz Tu brújula pierde el control Veo temor en tu mirar Soy la culpable Obra de arte Te enamoraste Te entregaste totalmente a mí Doy vida, soy del cielo Brillo en todo momento Soy mujer, soy el origen De cada cosa buena en ti Es normal tu regreso Te rendiste a mis besos Soy perfecta, no importa la medida Que habite en mí Mi piel, mi voz Mi piel, mi voz Tu brújula Jolada, pierde el control Veo temor En tu mirada en tu mirada Soy la culpable Pobre, pobre de arte Te enamoraste, te entregaste Totalmente a mí Totalmente a mí Fue en un instante Todo olvidaste Te enamoraste, te entregaste Totalmente a mí Mi perfección Mi perfección Soy una obra de art, divina intuición No tengo que explicar tu cuerpo y razón No voy a molestarme No tengo que explicarte Soy una obra de arte Soy una obra de arte Soy la culpable Obra de arte Te enamoraste, te entregaste Totalmente a mí Fue en un instante Todo olvidaste Te enamoraste, te entregaste Totalmente a mí Fue en un instante Fue en un instante Fue en un instante Obra de arte